Chica, señor Pedrizosa, sí a usted, por favor, un momento. Perdone, pero yo no... No, no se acuerda de mí, no importa. Pero como usted es un hombre muy perspicaz, habrá deducido enseguida que soy un padre de familia, ¿verdad? Permítame, aquí mi mujer y aquí mi hijo. O sea que una feliz familia española, ¿no le parece? Pues sí, ya lo veo, en efecto. Pues enhorabuena y muchas gracias. Pues no, señor. Ni familia feliz ni leches en vinagre. Porque por culpa de ustedes, ni esta señora es mi mujer, ni este niño es mi hijo. Bueno, perdóneme, señora, pero me están esperando. Con que el divorcio ya está en la calle, ¿eh? ¡Ya está en la calle! Anda, pero si usted es el de la ensalada de morro. Por cierto que todavía tengo su paraguas. Puede quedarse con él, pero qué mierda de ley. Un divorcio de mierda. Tanto proteger a la familia, ¿y la mía qué? ¿Eh? ¿Y esta qué? ¡Un momento! Esta criatura, sin los apellidos de su padre, que es este señor. Y yo, que soy su madre, sin poder casarme con su padre, que es este señor. ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Otra vez con el tabique de por medio. Al partido, al partido. Escríbeme al partido. Veré lo que se puede hacer. Le voy a decir yo lo que se puede hacer, oiga. ¡Pedrizosa! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh!